Tenemos hoy un festival de postres refrescantes en Sia La Cocina. La chef y profesora Nanette Méndez está jugando e innovando con bebidas que tomamos con frecuencia y entonces pues las estás convirtiendo en postres. En postres, eso es así. Sí, Nanette. Pues vamos a coger la famosa sangría, que nos encanta beber, y la vamos a transformar en una granita. Una granita. Esto es que va a quedar como si fuera un sorbet o una piragua. Una piragua, una lectura como una piragua. Me gusta más lo de piragua, porque entonces es como que más grueso... Es más finita que una piragua. Es más finita que una piragua. Bueno, pues nada, adelante. ¿Qué necesitamos? Que veo cosas aquí como que medio extrañas. Es súper fácil de hacer y no necesitas casi equipo. Cada cual la puede hacer en su casa. A menos que quiera hacer las manzanas, pues ahí necesitamos un equipo más especializado. Claro. Pero vamos a discutir eso ya mismo. Ok. Así que para hacer la granita es súper fácil. En una olla vamos a calentar nuestros ingredientes, que es el agua. Estamos usando un vino tinto, que es realmente que sea dulzón. ¿Como un merlot? Algo así, puede ser muy bien. Jugo de china, jugo de limón y un poco de azúcar o algún endulzante artificial para pues endulzarla, como tal, el postre, ¿verdad? Lo que es la sangre. O sea que eventualmente me voy a comer el vino. Sí. Eso. Interesante. El agua. ¿Qué cantidad de agua? Aproximadamente. Aproximadamente 12 onzas de agua. 12 onzas. 12 es más o menos como 7 onzas de vino tinto. Ajá. Y entonces 3 onzas de jugo de china. 3 onzas de jugo de limón fresco. Este es el limón amarillo, el que estamos utilizando. Ajá. Y entonces azúcar. ¿Cuánto? Tenemos aquí, sí, como 6 onzas más o menos. Ok. Entre las dos. Entonces, lo que queremos ahí es que esto, ¿verdad? Se disuelva el azúcar. Así que por eso es que lo estamos calentando. Lo vamos a calentar aproximadamente como 5 minutos. Ok. En ese sentido, ¿verdad? Es diferente a la sangría, ¿no? Es que preparo la sangría tradicional y ya. Así que nada, cuando pasen los 5 minutos, este, y esto, ¿verdad? Usted no sienta el azúcar en el fondo de la olla, pero lo que vamos a es a transferir esta mezcla a un molde que sea, este, llano, ¿verdad? Que el líquido solamente cubra la superficie de abajo. Y esto es lo que lo vamos a echar en el congelador. Ah, eso va al congelador. Sí. Qué interesante. Y entonces esto es lo que hacemos es que lo vamos a dejar ahí congelar por varias horas. Ok. Pero espero a que le baje la temperatura un poco de manera, o sea, no lo llevo directo, ¿verdad? Que sea, vaya a tener un shock, va y se me daña el vino, entonces. No, no, no. Hay problema. Este, lo ponemos al congelador y como cada hora con un tenedor lo vamos a raspar, o si no tiene tiempo, pues no hay problema. Lo congelamos y entonces cuando lo vayamos a servir, lo vamos a raspar. Ok, muy bien. Que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Muy bien. Pues te traigo entonces la que ya está lista toda. Ya mismo. Ya mismo. Ok. Bueno, yo siempre les digo que en el momento en que los chefs están integrando los ingredientes y cocinando, es que ya aprovecho para hablarles de las propiedades de los mismos y en este caso es agua y vino. ¿Quieres que te hable del agua o del vino? Me gusta más el vino. No, claro, porque yo lo que iba a decir era el agua es necesaria y es buena. Ya. No, no, no. Pero en serio, por supuesto que tenemos que consumir mucha agua porque nuestro cuerpo entra un 60 y 70% de agua, pero el vino es antioxidante y nos ayuda a mantener buenos niveles de colesterol. De subir, sube el colesterol bueno y disminuye el colesterol bajo, así, el malo, exacto. Así que viene bien. Así que esta granita la vamos a decorar con unos chips de manzana. ¿Chips de manzana? Este, y si no tiene manzana puede ser una pera también. Claro. Lo que usted tenga disponible en su casa siempre es cuando sea una fruta firme. ¿Y cómo yo hago chips de fruta? Pero vamos a deshidratar. Ajá. Pero esto sí lo tiene que hacer con tiempo porque esto es alrededor de 8 a 12 horas. Ok. Además de la inversión en la máquina, ¿verdad? Esto es la máquina. Bueno, enséñanos. Esto es un deshidratador, pues esto lo usamos aquí en la escuela. Ajá. Así que es un poquito más profesional, pero venden unos más hogareños. Ah. Sí. Así que básicamente lo que es, es que debajo, en esta máquina abajo, tiene un abanico que circula aire tibio, este alrededor de 120 grados, y adentro, miren, lo que tiene son como unos screens, una bandeja con unos screens. ¿Hypercola entonces? Sí, nuestro que hace es que al calor transmitir, la verdad, el aire alrededor, suda la fruta y se seca. Ok. Este, así que usted, si tuviese una mandolina como parecida a esta, pues puede picar la fruta en slices bien finitos, para que se haga bien rápido. Claro. Ok. Ajá. Sí, para que quede así como, como chips. Yo las hice con piel, las puede hacer sin piel, la única diferencia es que cuando las se secan, si son con piel, pues se tienen como que arrugar. Ajá. Y cogen esta forma bien interesante. Ok. Si es sin piel, pues se quedan lisas. Ajá. Ok. Así que, este, yo tengo unas pastillas preparadas. Ah, caramba, miren qué lindo es. Así que esto lo que usted hace es que las coloca ahí. Me encanta. Ok. Y las deja de un día para otro secando. Ok. Ok. Qué bien. Una vez las tengan ellas, tienen que guardarlas al vacío, porque si no con la húmeda, pues tienen que volverse a poner blanditas. Muy bien. Ok, ok. Eso es lo que hay que hacer o consumirlo todo en el momento. Muy bien. Así que vamos a servir este plato que... Ahora sí. Sí. Muy bien. Tenemos aquí nuestra granita. Ajá. Tenemos que buscar ahí un tenedor que tenemos cerquita. Y entonces, este lo que vamos a hacer es que la vamos a ir rompiendo. Ajá, ya entiendo. Y debido al nivel del alcohol, ¿verdad? Y del azúcar, por eso es que no se congela de una manera sólida. El azúcar lo que hace es que se cristalice, ¿verdad? Y se mantenga así como esa textura de piragua. Y por eso es que entonces no queda como un sorbet. No. Que el sorbet tiene más consistencia. Así que la rompemos. Ay, pero ustedes se imaginan, caramba. Sí. Bueno, es que en Puerto Rico aún en invierno es verano, pero uno de esos días de mucho calor, que uno se siente en la terraza o en el patio de la casa. Ay, Dios mío. Sí, la podemos servir en unas copizas aquí bien lindas. Y entonces podemos decorarlas con esos chips que hicimos. Ok. Sí, ¿verdad? No puedo o quiero pasar este proceso de deshidratar la fruta, pues entonces la compro fruta disecada. Sí, las venden también. Podemos entonces usar las que ya venden el chip. Ok. Así que aquí tenemos nuestra sangría de, nuestra granita de sangría. ¡Qué lindo! Nuestros chips de manzana. Este, y yo sé que nos vamos a disfrutar un montón. Sí, no, definitivamente. Además que es algo muy curioso, de verdad yo nunca lo había visto, nunca lo había visto servido y esto es algo bien curioso. Por supuesto, para ingerir en el momento. Claro, porque se tiende a, ¿verdad? Ser líquido. Sí, 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 sí. Ah, pues ya saben, ¿vieron qué fácil y rápido? Y esta receta la van a encontrar en síalacocina.com, junto con la de el mousse de piña colada. Y de esa manera, pues, también servimos la bebida con otra consistencia. De otra manera. Que podemos, exacto, que podemos entonces disfrutar como un postre. Esto está espectacular, Nanette. Lo retamos a que intenten hacer esta receta en sus casas y nos escriban y nos dejan saber qué tal les fue. Yo estoy segura que tendrá mucho éxito. Así que, buen provecho, buena salud. Hasta pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!